de esta semana del humanismo sobre los movimientos sociales. Me da mucho gusto que la UACH haya tomado este tema. Y además que lo tomen nada más como un tema teórico. Se me detengan inmediatamente unas derivaciones prácticas. El director de la UACH habló inmediatamente del asunto de la calabana en el grande. Creo que esto no hay que desdeñarlo, hay que reconocer a la UACH. ¿Es necesario hablar de los movimientos sociales? Es muy necesario ponerse.